La última pareja sentimental de Juan Gabriel Isaac Martínez ya está rehaciendo su vida amorosa con una chica. Así lo dio a conocer un compañero de la joven de 22 años, una estudiante de Hermosillo llamada Denise Chávez. Dicen que Juan Gabriel incluso la llegó a conocer ya que Isaac la llevaba con amigos a los conciertos del Divo de Juárez. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.